Esa pelota, Kevin Gameira El balón sale fuera, los andaluces se preparan para sacar Prueba en lanzamiento Gol, 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 gol Ha sido gol, y es el primero del partido, podría ser un gol importantísimo Un buen centro, Krizal La intención era buena, pero el centro termina en los pies del rival Normey Parece que va a haber cambio en el equipo visitante Y el colegiado está esperando a que se detenga el juego Para que se produzca el relevo Johnson, el centro puede ser peligroso Directo a área Y el centro termina en las manos del arquero Rafael Se le echa encima intentando recuperar ¡Qué buena oportunidad! ¡Qué buena oportunidad! Meten a un delantero Antoñito Prolonga la jugada con un pase hacia el área Desperdicia en el centro Lo intenta No ha dudado en sacarse la pelota de encima La afición visitante La afición visitante da por bueno el cambio Que se va a producir en cuanto al árbitro ¡Uy! ¡Cómo ha buscado la... ¡Atención al cabezazo! ¡Rafael! ¡Qué gran intento! Yo ya creía que ese tiro iba adentro Pero al final...